Fijarse, a ver aquí, vamos al solecito más, mejor, ¿verdad? Y os cuento un cuento, lo que os he dicho. Y nos vamos enseguida. En relación a la ruta de las fortalezas, como os comentaba. Mira, yo desde mi humilde opinión, ¿vale? Desde mi humilde opinión, después de todo... Y parece que bien estamos aquí, ¿eh? Después de todo lo que ha salido, todo lo que se ha publicado, todo lo que hemos leído, debido a esa rectificación, que ha habido considerable, seamos sinceros como siempre, dentro de esa rectificación que ha habido considerable, en lo que es sobre todo la finalización de la ruta, yo un consejo que os doy, o un consejo que digo, no quemarse, no comerse la cabeza. Mira, hay una canción, hay una canción del Grupo La Unión, en uno de sus CDs, llamado Tren de Largo Recorrido. Me acuerdo que comenzaba diciendo que, ahora que parece que estamos intimando, te voy a contar algo. El otro día, salió la ruta de las fortalezas. Da igual que seas blanco, que seas negro, tu religión, tu credo, da igual. Si te dan la oportunidad, las corres. Y a partir de ahí, las disfrutas. A partir de ahí, sigues siendo feliz. Porque es una lástima, que vale, que sí, con esa apreciación de que han quitado lo que han quitado, os estéis quemando. Estoy diciendo cosas bárbaras, de que si manifestación, que si relacionado a, que si no nos dejan esto ya, que si, en fin, barbaridades. Que lo que tenemos, en lo que nos tenemos que regir, es en que, si nos dan de nuevo esa oportunidad, de la manera que lo están haciendo, es aprovecharla al máximo, correrla. Que si se ha hecho, si se ha hecho, es por algún motivo justificado cuando esta gente, hablo la organización, ha decidido, muy a pesar de ello, hacer lo que han hecho. Vendrán años, que si puede ser que la cambien de fecha, que si ha salido una publicación en el periódico de que ya no se va a poder correr entre lo que es marzo y octubre, por el tema de lo que es los nidos de una águila. ¿Perfecto? Pero no digáis que si entonces vamos a ir todos los días por ahí, porque lo que va a conllevar es que justo pagaremos por pecadores. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis, verdad? Si empezamos con esa retórica, llegará un momento que el paso no será solo en la ruta de las fortalezas. El paso se nos prohibirá de por vida. En una zona que ya la conocéis mejor que nadie. Y es una lástima. Así que, por favor, eso es como si acostumbrados a comernos una tarta entera, estamos de acuerdo, con buen sabor, hoy nos dan una porción. ¿Qué vamos a desecharla? Sabiendo que está buena, comérsela. Poquito, pero bueno. Menos es más. Acordarse siempre. Y os voy a poner un ejemplo. Y creo, esto es opinión propia. Vamos a lo antagónico. Vamos a situarnos que durante seis rutas, seis ediciones, ha sido íntegramente como se va a hacer este año. Imaginarse por un momento que ese cambio, que en este caso y este año ha sido en Quito, hubiera sido el poner. El poner ese trozo de más, en este caso, llegando al mirador, y del mirador a lo que es el castillo del Roldán. Me juego el cuello, y esto hablo por mí, ¿eh? Esto es como cuando estás en la iglesia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso asumo todas mis manifestaciones. Me juego el cuello que algunos o algunos hubieran saltado diciendo ¡Hala! Y ahora nos meten en el mirador y después el castillo. ¡Hala! ¡Para reventar a la gente! Cuidado. Las cosas salen, las cosas suceden, y como dice Jorge Dresles en una de sus canciones, la moneda está en el aire, lo que tenga que ser será, y si no lo es, por algo será. A partir de ahí, disfrutar. Disfrutar porque hay mucha gente que se ha quedado sin dorsal y a igualdad de condiciones, y con ese añadido, no extra, sino que han quitado. Y que me reitero lo mismo, que sí, que sabemos que no es lo mismo, que sí, que es un punto emblemático, es un punto de sobreesfuerzo, es aquel... Sí, de acuerdo, pero me juego lo que queráis, que hay gente que se va a quedar con las ganas de correrla, aunque fuera con esa distancia y ese recorrido. No me quiero enrollar más, simplemente os quiero decir eso, que nos veamos todos inmersos en esa línea de salida, como he visto Israel, súper ilusionado, y disfrutándola, que son 51 kilómetros de granarlo, uno a uno, metro a metro, degranarlo, saborearlo y disfrutarlo. Es ser felices. Y cruzar esa línea de meta y decir, un año más, lo hemos conseguido. Séptima edición. Podréis contar a vuestros nietos que durante muchas ediciones nunca ha sido el mismo recorrido. Yo lo miro desde ese punto. Es un nuevo aliciente. Este año más rápida. Bajaréis de tiempo. Behind de Felicidad Suprema. Pero no os queméis. No echar leña al fuego. No manifestar en temas que al final los perjudicados vamos a ser siempre los mismos. Los que realmente nos gusta todo esto. Vamos a dejar que todo continúe como tiene que continuar. Que todo esté como tiene que estar. Y no, y no como sabemos ahora, que entramos en diferentes tramos de esa zona llamada Roldán y ya hay puntos donde la accesibilidad está prohibida. Respetemos, señores. Respetemos y sigamos disfrutando. Behind y nos vemos mañana en la media cartagena. A correrse a dicho.